no le está yendo nada bien a Claudia y la mejor prueba que tenemos además de los nulos resultados y el incremento en los índices delictivos es que ya están publicando encuestas de popularidad igual que el sexenio anterior se la van a pasar emitiendo encuestas que obviamente hablan a favor del titular del poder ejecutivo en este caso Claudia pero son tan burdos los resultados que nos muestran que son ilógicos ayer mismo el heraldo publicó los resultados de una encuesta que dice que el 80% de los mexicanos estamos a favor de la recadera de Andrés y eso es falso completamente donde habrán hecho las entrevistas para esta encuesta yo me imagino que en las mismas oficinas de Morena el régimen quiere mantener la gobernabilidad del país a través de promesas y los mexicanos como siempre caemos redonditos ante promesas que sabemos que no se van a poder cumplir ayer se aprobó en la Cámara de Diputados que el Infonavit construya viviendas ya les había comentado antes están buscando que el instituto tenga otra vez la capacidad de construir casas por su cuenta alegan que la corrupción de los particulares es tanta que le cuesta muchísimo el erario de la nación pero realmente la corrupción está dentro del mismo instituto que se ha convertido en una letrina de tanta podredumbre que se puede encontrar ahí nada va a ser diferente ahora y menos cuando el instituto está siendo dirigido por la misma persona que llevó a Pemex a la situación en la que se encuentra hoy lo que podemos esperar es que ahora el Infonavit se convierte en la caja chica de los políticos beneficiados por el sistema porque la petrolera no tiene ni cómo salvarse y qué está sucediendo pues ayer se los platicaba la república está muriendo a manos de unos cínicos gobernantes que no buscan sino tener el control de México en sus manos no puedo encontrar otra respuesta y la están matando a través de reformas constitucionales y legales que eliminan los contrapesos entre los tres poderes de la unión primero lanzaron la famosa reforma al poder judicial reforma que está plagada de errores y que no constituye más que un ataque a los juzgadores del país para que hagan lo que el gobierno y sus gobernantes convengan o de lo contrario se les podrán lanzar a la jauría de chairos vulgares que son capaces de cualquier cosa por tres mil pesos al mes ahora resulta que pretenden hacer una reforma de la reforma porque en las prisas por aprobar algo que ni ellos conocen cometieron tantos errores de redacción que la misma ley se contradice a sí misma aprobaron la reforma al poder judicial de manera tan burda y tan estúpida que ni siquiera se dieron el tiempo de leerla antes de levantar la mano los y las diputadas de morena ni eso saben hacer se acuerdan de la Andrea Chávez diciendo que cómo era posible que la oposición no pudiera leer y estudiar la reforma en un día pues bueno nos han demostrado que ellos ni siquiera son capaces de leer punto la diputada Antárez Vázquez que por cierto es extranjera ya que nació en Estados Unidos quiso criticar al ministro Gutiérrez menatra sus comentarios en un evento en Harvard en donde platicó sobre los requisitos de la reforma judicial la legisladora desafió a que le indiquen en qué parte de la reforma se menciona el tema de las cartas de recomendación y las calificaciones promedio y es bien fácil si esta mujer hubiera leído la reforma que apoyó tan fervientemente y la hubiera comprendido se hubiera dado cuenta que en los artículos 95 y 97 se exige que los postulantes tengan un título de licenciado en derecho con una calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente en el artículo 96 se pide que también presenten cinco cartas de recomendación de sus vecinos colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo y ahí está la también morenista Malú Mícher lanzó un ataque frontal al ministro Gutiérrez mena cuando dijo que sabría mucho de inglés pero que tenía poco respeto por las instituciones y pues qué respeto se puede tener por instituciones que están compuestas en su mayoría por payasos y que han convertido a nuestro congreso en un circo la mujer exige aquello que no es capaz de ofrecer porque el ministro jamás atacó a ninguna institución sino que solamente expuso lo que está proponiendo por parte de los legisladores morenistas en el congreso que realmente es de risa y pues ni yo pude contenerla siendo que soy mexicano con menor razón ellos que son extranjeros que entienden la monumental estupidez que están haciendo desde el partido oficialista o sea la risa la provoca en las acciones de las mismas personas que se dicen ofendidos por las reacciones de terceras personas ridículos es tanta la necesidad de implantar estas reformas a modo que han hecho hasta aquello que juraron que jamás harían coaccionar a otros para que estén de acuerdo con ellos uno de los sellos característicos del oficialismo actual en México es presionar a través de cualquier medio a quien sea necesario para que no les estorben lo hicieron en el pasado y lo siguen haciendo ya sea a través de delitos fabricados o amenazas de investigación pero la verdad es que han conseguido que muchos se declaran a favor de ellos para no investigarlos lo vimos con los yunes recientemente y lo seguiremos viendo con otros como el magistrado Sergio Molina que tomó la decisión de levantar el paro del poder judicial de la federación a través de la judicatura federal lo que provocó que muchos manifestantes le gritaran de cosas y cerraran con candado las instalaciones del consejo de la judicatura federal las reformas que don Augusto presentó no tienen como como objetivo otra cosa más que limitar el derecho que tenemos los mexicanos para defendernos de las tarugadas de otros lo que ellos están buscando es que perdamos el derecho nuestro a revisar las leyes que deciden aprobar y que tengamos que obedecerlas a fuerza sin que podamos ampararnos ni solicitar a nadie que haga una evaluación lo que es a todas luces ilegal además proponen que tengan un valor retroactivo cuando la actual constitución de México dice explícitamente en su artículo 14 que ninguna nueva ley podrá hacerlo ya que eso violaría los derechos humanos de los ciudadanos ya mejor que digan que quieren instaurar su dictadura y todo sería más claro para todos desde ahorita mientras todo esto sucede en el gobierno muchísimas asociaciones y agrupaciones nacionales están manifestando en contra de las acciones de este mismo gobierno también lo hacen los miembros de la sociedad civil pero no aún en los números que se necesitan la iglesia católica ha dicho lo que opina de la reforma judicial y tampoco es bueno para el gobierno cada vez habemos más personas que estamos en contra pero aún hay muchos que no parecen darse cuenta de la situación que estamos viviendo la consejería jurídica de la presidencia pidió a la suprema corte de justicia de la nación que iniciara un procedimiento contra la jueza Nancy Juárez ya que según ellos su orden para eliminar la reforma judicial del diario oficial de la federación no tiene validez jurídica y desde cuando el poder ejecutivo tiene validez para evaluar el desempeño de un juez porque buscan acosar a alguien cuando el procedimiento establecido es inconformarse para que un tribunal colegiado tome la decisión final simplemente no es posible ni deseable el trabajo del poder ejecutivo no tiene nada que ver con las leyes solamente es un juego para distraernos de los verdaderos resultados que no han estado dando porque sabemos que la salud está mal en México también lo está en la educación la seguridad la economía pero mantener a la gente distraída con una reforma que es ilegal no más les da tiempo de robarnos por otro lado México es un país que necesita educar a su población para lograr producir tecnologías y materiales nuevos que nos permitan desarrollarnos se requieren empleos empresas y el gobierno está haciendo justamente lo contrario en el mundo solamente el 2% de las patentes son registradas en América Latina y el 80% de ellas son creadas por extranjeros nuestra mentalidad debe de cambiar sabemos que somos mano de obra pero no podemos ignorar que se requiere de inversión para sacarnos adelante y que esta inversión tiene que venir de nosotros mismos sin embargo el gobierno con todas sus tretas y estratagemas cada vez logran desincentivar la creación de nuevos negocios generando así cada vez menos empleos lo que a su vez traerá menores salarios menores oportunidades y un menor nivel de vida para los mexicanos por eso no podemos permitir que hagan lo que quieran porque acabarán con nosotros si algo han hecho durante el gobierno de la 4T ha sido alabar y ensalzar a los héroes mexicanos que nos dieron patria los héroes como Miguel Hidalgo Morelos Benito Juárez Francisco Madero Villa Zapata todos ellos han sido usados de una forma o de otra para decir que la cuarta transformación busca lo mismo que todos ellos pero otra vez es falso te engañaron a mí no porque yo ya sabía que mentían la propuesta del conde Contar a Dan Augusto López que es amigo personal de Andrés Manuel y de Claudia la chacha la iniciativa que este señor presentó en comisiones nos deja bien en claro que a la cuarta transformación le vale gorro lo que hayan hecho los héroes mexicanos les vale gorro la sangre vertida para lograr una república que sacar adelante a los mexicanos brindándoles las mejores condiciones para sobresalir y lograr tener una mejor vida ellos lo que buscan es tener el control total de lo que sucede en el país y decidir quién puede ser escuchado y quién no quién puede decidir hacia dónde camina el país y quién no la iniciativa que no fue solamente de Dan Augusto sino que también estuvieron involucrados el imbañable Noronha y el voluble Ricardo Monreal propone que sean improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la constitución esto es ya el último paso para eliminar cualquier obstáculo que les impida tener el control absoluto porque ya no habría manera de pelear por nuestros derechos ninguno es decir que si en el congreso modifican la ley para que tu casa ya no sea tuya no hay nada que puedas hacer porque ellos ya lo decidieron si ellos aprueban una ley que diga que la esclavitud es legal otra vez en México ya lo es si ellos aprueban una ley que diga que pagarás el 100% de tu salario en impuestos y vivirás únicamente de lo que ellos te manden ya te fregaste porque ellos ya decidieron realmente lo que están queriendo hacer es que nada los pueda detener esta iniciativa nace a raíz de que la Suprema Corte está discutiendo la reforma al Poder Judicial de la Federación y como eso pero yo no entiendo si aseguran que la Suprema Corte no tiene jurisdicción para analizar las leyes modificadas porque hacer un artículo que dice exactamente eso la verdad es que se están curando en salud y los afectados seremos los mexicanos nadie más todos los mexicanos no queda ninguna duda porque lo estamos viendo que Claudia Chambam por órdenes del viejito loco va por tus derechos humanos tus derechos como ciudadano tus derechos civiles y tus derechos como trabajador van por todo lo que sucede después no lo puedo ni imaginar porque nunca lo hemos vivido en México escuchamos como en Cuba no puedes manifestarte en contra del gobierno porque te encarcelan pero nos suena muy lejano y nos parece como un cuento de ficción aunque sepamos que no lo es tal vez ahora sea sea momento de escuchar a nuestros hermanos cubanos aquellos que han logrado escapar del aplastante sistema y que nos platican las injusticias del sistema más justo de todos de lo que realmente significa vivir bajo una ideología avasalladora que en aras de la libertad no te permite hacer nada y que cuando haces te acusa de aspirar a ser más que los demás te encarcelan por buscar vivir mejor como si no fuera tu derecho como si no hubieran existido esos héroes mexicanos que dieron la vida para que tú tuvieras la oportunidad de ser más de lo que has sido para que no tuvieras que vivir encadenado a las decisiones de ningún gobierno ni bajo el yugo de los tiranos la justificación de la 4T como siempre es la misma en la suprema corte acontecen delitos incluso están comenzando a circular la narrativa en redes sociales de que Norma Piña es tan malvada que permite la violación de mujeres dentro de las instalaciones del poder judicial están diciendo que un fulano de nombre Ricardo N fue detenido por esta causa y que en sus mensajes de whatsapp él mismo decía que no le pasaría nada por su relación con Norma Piña y yo les quiero decir a estos chairos chayoteros a esos que si les pagan por seguir la narrativa que envían desde Palacio que se les puede responder de dos maneras la primera de ellas es que la responsabilidad de la persecución de los delitos no es responsabilidad de Norma Piña ni de ningún otro magistrado sino de las fiscalías de la ciudad donde se haya cometido el delito así es que la pregunta debería de ser ¿qué pasa con las fiscalías que no habían actuado antes? ¿por qué permitieron que una mujer fuera violada? y la segunda forma de contestar es ¿qué carajo sucede? no en la suprema corte sino en el país donde cientos de mujeres son violadas cada semana y nadie hace nada para detener esta situación así de sencillo pero si están tan preocupados por el país deberían de ponerse a trabajar en las áreas que sí les corresponden vamos a ver comencemos por el bienestar de las familias ¿qué se necesita para que una familia pueda vivir bien y que tenga mejores condiciones de vida? es sencillo se necesita que tengan acceso a salud, alimentos, educación, seguridad, tranquilidad, diversiones, reposo entre otros para que cada quien pueda disfrutar de ello es necesario primero que haya una buena economía un trabajo que reditúe un salario y que el poder adquisitivo de la moneda sea suficiente para que una familia que vive con el salario mínimo tenga un mínimo aceptable de cada una de estas cosas pues bien el poder adquisitivo de la moneda mexicana está cayendo mes tras mes y ni el presidente anterior ni la marioneta actual han hecho nada de lo que deben para corregirlo al contrario están ahuyentando los inversionistas consiguiendo exactamente lo opuesto a lo que debieran de estar buscando para que los mexicanos tengan acceso a la salud deben de existir clínicas, médicos, equipos y medicamentos en cantidades suficientes y disponibles todo el tiempo ¿qué carajos está sucediendo en el gobierno que no tenemos nada de esto? los mexicanos que tienen empleos formales porque más del 55% de nosotros tenemos empleos en los que no pagamos impuestos pagamos una cantidad exagerada de dinero en cuotas para el seguro social y lo que recibimos a cambio es un sistema de salud burocrático inservible que muchas veces enferma a los pacientes que llegaron sanos vaya entras cojeando y sales con los tenis por delante y nuestro dinero se está tirando vayan ustedes a saber en qué millones y millones de pesos están perdidos en el seguro social el IMSS bienestar porque no han sido capaces de comprobar hacia dónde los dirigieron de acuerdo a la auditoría superior de la federación pero que no se trate de los médicos cubanos porque a esos militares que están disfrazados de bata blanca les pagamos 140 mil pesos mensuales y ni siquiera se los pagamos a ellos se los pagamos al gobierno cubano que únicamente les entrega a los familiares de estos adoctrinadores menos del 10% mensualmente y lo demás se lo queda ese método no es otra cosa más que una táctica para sustentar al gobierno dictatorial de Cuba en el poder que no te engañen para que la economía genere empleos nuevos mejores y mejor pagados es necesario que haya una competencia entre las mismas industrias y esta competencia no existirá mientras no haya suficientes empleos creados pero el gobierno de la cuarta transformación ha hecho precisamente lo opuesto durante la pandemia se perdieron cuatro millones de empleos formales de los cuales sí se han recuperado pero solamente dos aunque sí se han creado otros seis millones de empleos pero informales de esos que no pagan impuestos y que tampoco ayudan con los gastos del seguro ni del gobierno en general ¿por qué el poder ejecutivo no aplica las políticas adecuadas para salir de este atolladero? es más fácil para ellos salir a criticar a los empresarios y culparles de todo engañando a la gente diciendo que se roban los impuestos y que son ellos los que suben los precios de los productos y servicios sin consideración al pueblo que vive en pobreza pero no te educan para que entiendas que la pobreza la generan ellos esa parte se la quedan callada la omiten porque no quieren que te enteres de que no están haciendo su trabajo para que en México haya seguridad ¿qué hace el gobierno de Claudia? nada dice ella que se levanta diariamente una junta a las 6 de la mañana pero muy bien se pudiera quedar dormida porque los números de su sexenio no son mejores que los de Andrés sino que han aumentado en 10% aproximadamente muertes violentas al día al mes secuestros violaciones delitos de funcionarios públicos corrupción todos esos datos que les he platicado en otros videos no han mejorado y no se ha cambiado ni tantito la política gubernamental para lograr algo diferente los buenos ciudadanos mexicanos seguiremos sufriendo las consecuencias de la política obradorista de abrazos y no balazos porque los abrazos son para los criminales mientras que los balazos nos tocan a los ciudadanos que nos portamos bien y respetamos las leyes ¿a poco creían que había habido algún logro en seguridad? cuando Andrés Manuel se fue había estados que estaban controlados por el crimen organizado pero hoy en día a menos de un mes de gobierno de la mucama del bienestar se han unido a esta lista estados como Nuevo León Tabasco Quintana Roo Hidalgo al día de hoy los cárteles de la droga tienen presencia en el 100% de los estados del país y solamente tres de ellos se mantienen relativamente seguros Yucatán Coahuila y Durán casualmente los tres gobernados por partidos opositores como PRI o PAN bueno Yucatán acaba de pasar a manos morenistas hace poco así es que veremos su desempeño a través del tiempo ¿Qué diversiones puede tener una familia mexicana que cuando sale a la calle se enfrenta a la realidad delincuentes armados balanceando a quien se les venga en gana policías corruptos que inventan infracciones para que les des una mordida calles en muy malas condiciones por el abandono al que fueron sometidas debido a los recortes de presupuesto municipales y estatales y a todo esto súmenle que con poco dinero porque la inflación no perdona y necesitamos el doble de dinero para conseguir lo mismo que hace seis años ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién está buscando incentivar la producción para que haya suficiente oferta y bajen los precios? ¿Quién está combatiendo las invasiones de las miles de hectáreas de cultivo en Guerrero y Sinaloa y que ahora pertenecen al crimen organizado? ¿Quién está peleando porque ya no se tengan que pagar esas cuotas ilegales a los criminales que de otra forma no dejan salir los productos o simplemente los destruyen o los queman? Alimentos de primera necesidad como aguacate mango, jitomate, papaya, pollo, pescado todos ellos han subido de precios ante la extorsión las amenazas y los asesinatos ¿Y el gobierno? ¿Qué está haciendo para prevenir esto? La respuesta es nada ¿Qué sí está haciendo el gobierno? El gobierno está construyendo una refinería un aeropuerto y un tren que consumen todos los recursos nacionales para ellos han dejado sin dinero a todos los estados y municipios y a sectores tan importantes para el futuro de los mexicanos como educación, salud, seguridad, infraestructura y otros El gobierno también culpa a los medios de comunicación de expandir el miedo como si dejar de mencionar que hay más asesinatos fueran a traer a la vida a los muertos El gobierno culpa a los opositores al régimen y los culpan hasta de dejarse matar a Drede para hacerlos quedar mal Así de insolentes indolentes hipócritas necios y babosos pueden llegar a ser El gobierno está buscando solucionar los problemas de los mexicanos aunque cueste la muerte de los mismos mexicanos Por ejemplo dicen que acabaron con la corrupción del sistema de compras de medicamentos pero lo único que realmente lograron fue no comprar los medicamentos que se necesitan Mientras tanto para sanear las tan golpeadas finanzas del país hemos pedido prestados 18 mil millones de dólares pero ¿qué creen? Se requieren eso y más para pagar la deuda de Pemex la que dejó desde el sexenio pasado porque a pesar de que les dimos más de 4 billones de pesos menos del 10% de ese dinero fue utilizado para pagar deuda mientras que lo demás desapareció misteriosamente o no fue invertido correctamente porque Pemex es hoy una peor empresa de lo que era hace 40 años ¿Saben qué otra cosa está haciendo el gobierno? Están creando las farmacias del bienestar farmacias que se construirán a un lado de los bancos del bienestar para que la gente pueda tener acceso a medicamentos baratos y yo me pregunto ¿de cuáles medicamentos están hablando? ¿de los que se supone que deben de estar disponibles en el seguro social? ¿no será que ahora ya no quieren comprar las medicinas con el dinero que les damos de nuestros impuestos y cuotas al seguro y quieren que nosotros pasemos por ellas a una farmacia que ellos mismos van a poner? ¿qué va a ocurrir con las cadenas de farmacias que actualmente trabajan en México? ¿van a cerrar y van a despedir a todos sus trabajadores porque ya casi nadie irá a consumir a ellas? todas estas preguntas me dejan con muchas dudas en cuanto a lo que quieren lograr con sus acciones estos imbéciles de la 4T pero la más grande de todas ellas es ¿de dónde saldrán las medicinas que van a poner en los anaqueles de las farmacias del bienestar? si no han comprado para las clínicas ¿por qué habrían de llenar una farmacia? Hace apenas 20 días escuchamos a Claudia Sheinbaum jurar que cumpliría y haría cumplir las leyes de nuestra nación y ya faltó su juramento en México las leyes si están para aplicarse y no importa que diga quién las decisiones de un tribunal no pueden desconocerse sino que se acatan mientras uno se inconforma y un tribunal colegiado decide quién está en lo correcto así de simple la manipulación mediática de la opinión popular solamente nos llevará al autoritarismo y va en contra de la república que decimos querer quienes digan lo contrario no conocen de leyes o no quieren una república en ninguna parte de la constitución dice que es facultad del presidente de la república determinar la legalidad de lo que decidan los jueces en el caso específico de la presirvienta lo que está sucediendo no es que la jueza esté por encima de la constitución lo que sucede es que ella opina que la reforma al poder judicial viola los principios de la constitución y los tratados internacionales por consecuencia una reforma así no puede entrar en vigor y todos los demás deben acatar la decisión de la juez porque para eso está ahí y por eso se le puso aunque se pueda impugnar para dejar que un tribunal colegiado que no es otra cosa más que un órgano compuesto por más de un juez analice los argumentos de ambas partes y tome la decisión final el caso que estamos viviendo en México es de especial importancia porque está enviando un mensaje espantoso a los ciudadanos el mensaje es que si no nos gusta lo que digan las leyes podemos hacer lo que queramos y no es así las leyes deben cumplirse porque no hay otra forma de regular la conducta de las personas ni de organizar la sociedad para convivir en paz si la primera dama del país tengo duda en eso de dama ya dijo que desconoce la constitución y desobedece sus leyes que podemos esperar de los demás miembros del gabinete y de los trabajadores de las dependencias federales y de los ciudadanos no ha transcurrido un solo mes desde que esta mujer tomó posesión en el cargo que tiene la mayor responsabilidad del país y ya es una mentirosa delincuente además nos estamos quejando de que no hay empleos formales en México los números del mismo gobierno indican que los empleos formales cada vez son menos y la señora decide confundir más las cosas logrando asustar a los inversionistas mexicanos y extranjeros que cada vez observan que las inversiones en el país no están seguras porque no hay ley que valga sino los caprichos de una mujer o un grupo de personas que a toda costa quieren quedar bien con los pobladores de México pero no con aquellos que generan el capital para sobrevivir ahora es muy claro que el poder judicial de la federación está bajo ataque del poder ejecutivo pero ¿cuál es la razón de todo ello? ¿por qué tanto en cono en destruirlo y debilitarlo? en realidad el problema no es el poder judicial per se sino que es autónomo y no responde afirmativamente a los caprichos de la figura presidencial que no tolera que nadie le diga que no lo hemos visto con la negativa de acatar las resoluciones judiciales que no le favorecen aquí el problema es que después de ellos seguimos nosotros si se han dado cuenta han culpado desde hace seis años a todos menos a ellos de lo que sucede en el país quieren corregir todo menos lo que a ellos corresponde por eso no se han mencionado los ministerios públicos ni las fiscalías que es donde ocurre más del 95% de los actos de corrupción que molestan a la gente ¿quién quedará para defendernos de los abusos de un gobierno totalitario después? nadie por eso necesitamos apoyar a los miembros del poder judicial siempre pero también es cierto que necesitamos que los miembros del poder judicial nos apoyen a nosotros siempre es una relación bilateral que no funcionará a menos de que estemos unidos hay muchos problemas en México como para que se busque crear otros nuevos la baja capacidad de compra que tiene el peso mexicano no ha traído más que el incremento de precios en productos y servicios y la única manera de resolver esto es generando más empleo con una mayor productividad y para eso se requieren inversiones sabemos que el gobierno necesita dinero y que querrá obtenerlo de donde pueda porque tiene que cumplir con sus promesas de programas sociales que ya se han convertido en una carga para el erario y lo más fácil es buscar dinero donde los empresarios ya están trabajando la Secretaría del Trabajo presentó una reforma para según ellos mejorar las condiciones laborales de choferes y repartidores de plataformas digitales como Indriver Uber Didi Rapi pero en realidad buscan implementar nuevos impuestos las empresas deberán pagar más impuestos como las cuotas del seguro social de los repartidores o taxistas y eso encarecerá los servicios de estas redes sociales aunado al hecho de que ya de por sí la vida es cara lo que sucederá es que esos empleos disminuirán y las personas se quedarán sin trabajo otra vez generándonos una menor recaudación en las arcas del gobierno y más impuestos para subsanar el daño hecho por otro lado hay quienes aseguran que reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 es la solución a todos los problemas del país más falso no se puede ser no importa con qué tanto tiempo se preparen los empresarios ni si los mexicanos lo desean con mucho o poco anhelo reducir las horas de la jornada laboral sin reducir proporcionalmente los salarios solamente traerá más inflación punto si en realidad estuvieran preocupados por el tiempo que cada quien pasa con su familia aprobarían una ley para que cada quien pudiera elegir cuántas horas va a trabajar en la semana y en proporción pagar sus servicios sociales o dejar que cada quien elija qué clase de servicios sociales quiera y paguen por ellos de manera independiente y ya que estamos en esto también deberían de legalizar que cada trabajador del país reciba su salario íntegro sin deducciones y que cada trabajador del país tenga que hacer su declaración mensual de impuestos para que de esa forma se den cuenta de lo que pagan por los servicios tan malos que les dan a cambio pero los gobernantes de México no quieren nada de eso ellos solamente quieren tener dinero disponible para seguir gastando a discreción sin hacer nada para mejorar la situación de los mexicanos y aquí hablo de todos los políticos los malos y los que supuestamente eran buenos llama mucho la atención los que los miembros de un partido de oposición se hayan entregado al régimen actual porque luego levantamos las cejas y nos preguntamos qué es lo que están buscando así ocurrió con Ricardo Anaya que se solidarizó con Andrea Chávez ante el presunto acoso que sufrió en redes sociales y también que Marco Cortés exigiera cuentas a Felipe Calderón por la sentencia que le dieron a García Luna en Estados Unidos ellos dos son amigos y ellos dos se han dedicado a destruir el partido Acción Nacional desde antes de que ganara López Obrador ¿no serán chairos infiltrados? ¿o qué beneficio pueden tener de apoyar unas mensadas como lo están haciendo? ahí se los dejo de tarea mientras esto ocurre en el partido Acción Nacional el diputado de Morena Arturo Avila dijo que el partido Acción Nacional podría perder sus registros si se comprueba que estuvieron involucrados en actividades del crimen organizado ya que según Avila una investigación de la unidad de inteligencia financiera descubrió que hay contratos entre este partido y algunas empresas de Genaro García Luna sospecha este diputadete que estos contratos pueden estar ligados con espionaje o con narcotráfico y bueno yo lo único que puedo comentar al respecto es que no fueron miembros del PAN los que liberaron a Ovidio Guzmán en el 2019 ni tampoco los que corrieron a saludar a la mamá del Chapo es más en las declaraciones de los testigos protegidos que llevaron a prisión a García Luna si se menciona a otra persona pero no es ni Calderón ni Peña Nieto sino López Obrador y los mismos que dijeron que García Luna era culpable afirmaron que Obrador también lo era entonces ¿cuál partido debe perder su registro? La existencia de contratos entre particulares y gobierno no deberían asustarnos lo que debería asustarnos es la capacidad de los gobernantes de violar todas las leyes anticorrupción y seguir pidiendo dinero para dar esos contratos una persona puede tener un negocio que sea exitoso y eso no quiere decir que sea mala persona ni siquiera un delincuente los delitos son acciones específicas y no la fortuna y esa persona puede convertirse después en político y no pasa nada mientras no utilicemos información privilegiada para hacer más negocios a final de cuentas somos personas libres que podemos elegir lo que hacemos mientras no violemos las leyes igual que como hizo el diputado de Musquise que se compró un Lamborghini después de recibir más de 6 mil millones de pesos en contratos con Comisión Federal de Electricidad no está mal que se compre un carro yo quisiera comprar uno igual lo que hay que saber es cómo hizo para conseguir esos contratos y qué tantos derechos de otros ciudadanos violentó para ser él precisamente el que lo consiguiera lo que tenemos que averiguar es si su carbón es de la calidad que se requiere o le están haciendo favores para recibirlo en las plantas de Nava el régimen que nos quieren imponer a escondidas aduciendo los beneficios gratis para la población no funciona y el ejemplo más claro lo tenemos en Cuba una nación que claramente está sufriendo las consecuencias de vivir un régimen comunista que comenzó igualito que México lo está haciendo ahora repartiendo lo de los particulares entre los más desprotegidos pero sin incitarnos a trabajar más y mejor y lo peor sin crear nuevas tecnologías o métodos para desarrollar nuevos productos sus servicios Cuba se quedó sin el apoyo ruso y sin el apoyo de China porque simplemente no pueden cumplir con sus obligaciones como país lo que era obvio si consideramos que desde hace décadas su población es en su mayoría extremadamente pobre ya que no tienen ni siquiera alimentos para mantenerse adecuadamente por eso vemos videos de cubanos en el exilio que llegan por primera vez a una tienda en donde encuentran disponibles miles de productos y alimentos que escasean en Cuba y brincan de felicidad y llora ahora la responsabilidad de mantener al pueblo cubano es de nosotros los mexicanos no sin embargo el gobierno de la presidenta Claudia ya se encuentra de acuerdo a algunos reportes sin confirmar aún haciendo gestiones para dar al gobierno cubano 20 mil millones de dólares para su manutención dinero que claramente no tenemos porque acabamos de pedir nosotros mismos 18 mil millones de dólares prestados para sanear nuestras finanzas que están sufriendo por la corrupción y la estupidez de nuestros gobernantes acusa el presidente de Cuba que la pobreza es a causa del inhumano bloqueo que sufra la isla desde hace décadas bloqueo que solamente está en la cabeza de los gobernantes cubanos porque Cuba es un país que puede comerciar con quien quiera de hecho tiene relaciones comerciales con más de 40 países actualmente entre ellos España Venezuela Brasil México y el mismo Estados Unidos que irónicamente es el principal socio comercial de la isla el desastre de Cuba no es el bloqueo que no existe es el gobierno comunista que no sabe generar un solo céntimo de dinero pero cuyos políticos saben vivir muy bien de lo que producen los demás ¿qué tan grande es el desastre en Cuba? inmenso en ese país la energía eléctrica no llega a más del 20% de los hogares porque no hay petróleo para generar la energía eléctrica así es que que no te engañen diciendo que están haciendo ajustes se suspendieron todas las actividades no esenciales incluyendo la educación hay una gran presencia militar en las calles ante un posible estallido social hay escasez de agua potable agua limpia y alimentos el país está paralizado y para salir de ahí o aceptan el dinero como el que México les está enviando para después pagarlo si alguna vez lo hacen o cambian de régimen de gobierno y le permitan al pueblo trabajar para ganar dinero y pagar impuestos todo eso va en contra de la ideología del régimen cubano y de una vez les digo del mexicano también porque lo último que quieren es que las personas sean libres y menos que puedan decidir por sí mismos quiénes los van a gobernar y cómo así de mal está Cuba así de mal estará México si no nos ponemos las pilas no nos ponemos no nos ponemos no nos ponemos no nos ponemos